Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y hoy vamos a hablar sobre lo que ha salido Supuestamente varios insiders han hablado ya que Xbox Anaconda será mucho más potente que Playstation 5 Vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar todo esto Porque siempre lo digo, analizar y mucho... Bueno, la gente le jode todo, que vamos a hacer? Pues bien, antes de todo, vamos el mambo, vamos ahí Muy bien, vamos a empezar con este tema relacionado con la potencia de ambas consolas Estamos hablando de Xbox Anaconda y lo que es Playstation 5 Supuestamente unos insiders, para que me entienda, para que realmente muchos que no saben lo que es un insiders Se preguntarán que es eso, un insiders Pues bien, un insiders es una persona que viene desde adentro, tiene información porque está relacionada con, por ejemplo, con la información Que está en una corporación o trabaja adentro y saca la información de adentro hacia afuera Entonces que varios insiders que al parecer han tenido ya contacto con la consola o conocen las especificaciones O ya han visto los kits de desarrollo de ambas consolas Están diciendo a una fuente porque esto es anónimo Esto es anónimo, porque realmente estarían en riesgo de perderlo todo, su trabajo y todo Si se sabe quiénes son, porque están realmente filtrando información Últimamente las informaciones, los rumores que salen, aciertan por esto Porque cada vez es más difícil mantener cosas en secreto Porque realmente la tecnología y todo lo que hay es fácil filtrar información Todo el mundo lo sabe Pasó ya con la Xbox One, esta 100% digital un mes antes o mucho antes ya se sabía Lo del Xbox Game Pass Ultimate y un sinfín de cosas ya se sabía Y muchos E3 se han filtrado entero de principio a fin realmente Porque cada vez la información es más difícil de mantener oculta Entonces, que esto no quiere decir que sea verdad Pero realmente tengan en cuenta lo que he dicho Últimamente los rumores, casi todo últimamente terminan siendo cierto Ahí están las noticias y ahí están los rumores Cada vez que sale algo termina siendo verdad Mayormente, no siempre, pero mayormente sí Estos insiders que tienen la información, como ya dije Y al parecer tienen contacto con estos periodistas de videojuegos Entonces han dicho, la gran mayoría, todos los que tienen información Dicen claramente, supuestamente este informante Que la mayoría de insiders, los que tienen conocimiento Han dicho claramente que Xbox Anaconda será mucho más potente que Playstation 5 Lo aseguran y lo dicen Pero esto para mí, siendo sincero No es algo que yo lo vea como que sorprenda Yo vengo diciendo esto hace tiempo ya Muchas personas lo saben ¿Por qué yo vengo diciendo esto hace tiempo ya? Porque Phil Spencer lo dijo en un E3 Phil Spencer le declaró la guerra claramente a Sony Se lo dijo Y la próxima consola cuando habló esto de otro proyecto que estaban trabajando Luego, porque Phil Spencer el año pasado lo dijo Que las consolas de ellos van a ser siempre más potentes Y Xbox Anaconda, escúchenle el nombre Asusta, Anaconda ya Eso da potencia por todos lados, señores ¿Y quién duda de esto? Yo no lo dudo realmente Microsoft ahora mismo tiene privilegios Para empezar esta generación No como la pasada Vamos a analizar lo que está pasando ahora mismo Ha comprado muchos estudios Phil Spencer acaba de dar unas declaraciones Donde alardea del E3 y de los videojuegos Que van a presentar de los estudios ya comprados Que son, que ya pertenecen a Microsoft Muchísimos estudios Y hay muchos que tienen un tiempo que no desarrollan Que estaban haciendo algo O tienen, ya saben, varios proyectos Y estos videojuegos Claro que llegarán a PC la gran mayoría O todos Claro que llegarán a Xbox Game Pass Claro que van a llegar a esto de su plataforma de la nube Ya saben, del streaming Pero será un entorno exclusivo de ellos Como ellos lo conocen, ¿no? Pero va a tener videojuegos Microsoft Microsoft ya va a tener variedad Microsoft ha comprado grandes estudios Muy buenos Otro más o menos que tienen que demostrar Pero hay muchos que son muy buenos Pero muy buenos Todo el mundo lo sabe que ya Tienen un nombre hecho En el mundo de los videojuegos Entonces que ya Phil Spencer Habla de videojuegos De lo que va a presentar este E3 Si va a tener los videojuegos Que al parecer lo tiene Ya tiene los estudios Y será más potente Se le complica la cosa a Sony Siendo sincero Se le complica ¿Por qué? Porque va a tener exclusivo Va a haber un enfrentamiento De tú a tú con Sony Ahora mismo Viendo el panorama Microsoft Tiene más estudios Para ser exclusivos que Sony Viéndolo Por los estudios Habría que ver A la hora de desarrollar Pero estamos evaluando Como se ve la cosa, ¿no? Porque hay gente Dios mío que no entiende Yo tengo que explicar tanto Y decir Tantas cosas a veces En los comentarios Pero porque la gente No aprecia La gente no razona Hay cosas que yo la dejo Para que tú razones un poco Y la entiendas Y a veces tengo que usar manzanas Con todo el mundo casi Bueno, no con todo el mundo Con algunos Estar explicándole Pero el panorama Es el siguiente Tú teniendo la consola Más potente Y teniendo Muchos estudios Para ser exclusivo Realmente deja Automáticamente A Sony En aprieto Porque la gente Ya da a Sony A Playstation 5 Como ganadora Porque tiene Retrocompatibilidad O porque será compatible Con Playstation 4 Pero Microsoft También lo será Entonces que Aquí no se va a ganar todo Ahora resulta Que si importa La retrocompatibilidad Para algunos Porque ya la dan Como ganadora Pero cuando se hablaba De Xbox One Y Xbox 360 Esa basura Nadie quiere Videojuegos antiguos Todo el mundo Quiere videojuegos viejos Eso no importa Jugar videojuegos Ya de una pasada generación Ahora están contentos La gran mayoría Hipocresía Como siempre Son todos así Son todos así Realmente Siempre lo vengo diciendo Hipocresía Pero bueno La cosa se pone interesante Estos insiders Dan esta información Pero ya lo he dicho Yo mismo Ya Tito Phil Lo dijo Con la boca llena En pleno 3 del año pasado Lo dijo claramente Seremos siempre La consola más potente Y no lo dijo Cuando Xbox One X Si no lo dijo Luego cuando ya dijo Que se estaba trabajando En una nueva generación Y que esa consola Sería más potente Entonces que realmente Ya lo viene diciendo Phil Spencer antes Así como habló Por ejemplo De esta consola 100% digital Que el mismo Ya había dado Unas declaraciones Diciendo que Lo veía bien Entonces que realmente No me sorprende A mi esto Que sea potente Y yo aseguro Porque Tito Phil Lo dijo Y Microsoft Si le da la gana Lo hace Realmente Si a Microsoft Le cogió Con ser la consola Más potente Lo va a hacer Y si Microsoft Le cogió ahora Con que quiere estudios Que quiere más exclusivo Ahí está Le cogió Ahora Lo siguiente es esto Sony tiene experiencia Ya en un sentido Que sus exclusivos Han demostrado calidad Por doquier Microsoft No tiene realmente Tantos títulos De calidad Microsoft Es como ahora mismo Siendo sincero Una montaña rusa Un carrusel Te lanza un videojuego Bueno por ejemplo Como Forza Horizon 4 Pero luego te lanza Un Crackdown Pero luego te lanza Por ejemplo Un Sea of Thieves Que si en mucha gente El videojuego Ha avanzado mucho Pero realmente Dejó mucho que desear Es un videojuego Que está todavía Claro que se juega Pero lo mantiene vivo Es Super Game Pass Igual que lo va a mantener Por ejemplo Crackdown 3 Y otros títulos Por ejemplo Como es State of Decay 2 Que se viene así Microsoft Que la próxima generación Tiene que lanzar Títulos de calidad Tiene que competir De tú a tú Con Sony Porque cada vez Que Sony lance Un exclusivo Será de muy buena calidad Y Sony invierte Mucho dinero Tanto en marketing Como producción Del videojuego Entonces que realmente Que es lo que está por ver Tú ser la consola Más potente No te garantiza nada Tú tener grandes estudios Tampoco te garantiza nada Realmente hay que demostrarlo En cada videojuego En cada proyecto Que esos estudios Harán triple A de calidad Que no harán Un State of Decay 2 Que no harán Por ejemplo Un Crackdown 3 Y otros títulos Así Un record Algunos exclusivos Que ha tenido Microsoft Que la verdad Han dejado Mucho que desear Pero Esta generación Pinta interesante Esta generación La verdad Será Creo que Más emocionante Que esta Esta Sony Ganó abusivamente Tanto A Wii U Como fue A Xbox One Pero hubieron Muchas circunstancias Favorables Para Playstation 4 Pero en este caso No será Si lo vengo diciendo De hace tiempo Esta generación Será muy competitiva Pero ante todo Ante todo Quien tenemos Que sacarle partido A todo esto Es el consumidor Es el jugador Vamos a hacer Que ellas Esfuercen Lo más posible Para ganarse El consumidor Y así nosotros Aprovecharnos De ella Y realmente Que nos den Cosas interesantes Entre mayor competencia Haya Más gana El consumidor Eso lo saben Todos Pues bien Quiero que me escriban Ahí en los comentarios Si realmente Usted cree Que Xbox Anaconda Será más potente Que Playstation 5 Y si realmente Usted cree Que con esto Le bastará Para ganar A la generación O si realmente Hay que demostrarlo Con videojuegos Me lo escribe Ahí En los comentarios Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito Que te suscribas Yo soy EloconGamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Elocones Bye